¿Cómo se llama su mamá? Heidi. Ya, usted. ¿Cómo se llama su prima? ¿Cómo se llama su prima? La vecindora. Ya. La sobrina. Ah, la sobrina. La que es. A ver, va a dar las olas siempre, ¿cierto? Ya. Camila. ¿Cómo se llama su papá? ¿Cómo se llama su papá? Andrés Sotopana. Ah, igual que su hermano grande. Ya. Mira, el grande ¿cómo? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives, Fri? Para allá. Para allá. Para allá. Para allá. Y para allá. Parece un laberinto, pero él se lo sabe, mira. Ya. ¿Quién más va a preguntar, Catalina? ¿Cómo se llama su hermano? ¿Cómo se llama su hermano? Andrés Soto. Andrés Soto, ya. Y por último, la Coralai. ¡Oh! ¿Cómo es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? Soto. Soto. El apellido. ¿El Alexi? ¿Quiere decirle el nombre completo? Dígaselo. Alexi Soto, Sapa, Antonio. Alexi Antonio. Soto, Sapa. ¿Ya? Alexi Antonio. Soto, Soto, Sapa. Este es todo su nombre completo, por ejemplo. Ya la... ¿Última vez? ¿Cuál es el color de la camioneta de su papá? ¿Cómo? No lo escuché. ¿Cuál es el color de la camioneta de su papá? ¿Tiene camioneta su papá? No. No tiene camioneta. ¿Pero tiene un color favorito usted? Azul. El azul es el color de la camioneta. ¿Ya? Listo. Vicente. ¿Qué comida le gusta a usted? Arroz con pollo. Arroz con pollo. ¿Y el Maximiliano? No escucho. ¿Cuál es el color de la camioneta de su papá? ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Ya, Lesslie va a detentarse muy bien.